Amigos, estamos en el campeonato de Blaise Ladder. Máximo contra Alvarito. Yo quiero probar esta de Álvaro. Aunque sí que vaya a perder yo, aunque sí que yo voy a perder. Venga, Alvarito. Venga, que empiece el combate. ¡Wow! ¡Vale! Esta combinación es muy mala. ¿Pero qué haces? A ver cuánto piensa. Venga, chicos. ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Oh, qué ha pasado! ¡Viene, Alvarito! Las únicas piantas que tienen... ¡Por fin fuera de pista! ¡Sí! ¡Primer combate! ¡Un punto! ¡Gana el balón! ¡Un punto! ¡Son tres puntos las partidas! ¡Venga! ¡Son tres puntos las partidas! ¡Un punto de Alvarito! ¡Sí! ¡Tres, dos, uno! Alvarito tiene confusiones con la peonza. ¡Tiene confusiones! ¡No las puede poner! ¡Tiene confusiones! ¡Sí! ¡Esta peonza es una mierda! ¡Por eso me he dado cuenta ahora! ¡Vaya caca! ¡Vaya caca y ve! ¡Qué tiene! ¡Ores, dos, horas! ¡Vaya caca! ¡Yo tiene! ¡Vaya caca! ¡Eh, pero tirá los balas, eh! ¡Mi mejor, Bey! ¡Dentes, güey, bro! ¡Venga! ¡Uno ya! ¡Dentes, güey, bro! ¡Dentes, güey, bro! ¡Vaya caca y ve, bro! ¡No se ha llegado! Oye, pues va bien la peonza del primo, eh! ¡Eh! ¡Empate! ¡Empati! ¡Venga! ¡Empati! Pensaba que perdía la tuya, pero han empatado. ¡Jala! pero porque no me cogió la mejor 3, 2 le da demasiada vuelta y se le cae 3, 2, 1, ya ¡Cailox gana! ¡Gana Máximo! ¡1 a 1! 1 a 1 y solo a 3 puntos una partida son 3 puntos una partida son 3 puntos parece que el abalbito está perdiendo control ¡Consume! ¡3, 2, 1, ya! ¡Cailox! ¡Un punto para Máximo! ¡Albarito se ha colado! ¡Se ha colado en la trampa pero ha vuelto a salir! ¡Wow! ¡Sí, albarito! ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Wow! ¡No, esa no es! ¡Es esta! ¡Es esta! ¡Ahora vamos a luchar! ¡Esta partida es la que vamos a hacer con cuenta! ¡Que voy a usar este! ¡O a ver qué pasa si hay con esto! ¡Así! ¡Ya está así! ¡A ver! ¡Esto es un Bey que he creado yo con los Bey! ¡A ver otro combate! ¡Con los Bey que tiene Albarito! ¡Esta si gana Albarito no cuenta! ¡Ok! ¡Con sus propios Bey! ¡3, 2, 1, ya! ¡A ver! ¡He creado un Bey que a lo mejor puede ser muy fuerte! ¡Con los Bey que tiene Albarito! ¡Porque el Bey más fuerte de Albarito es ese! ¡Sí! ¡Yo me he formado uno que a lo mejor sí puede encontrar ese! Es que esa peganza colorada es fuerte, ¿eh? ¡Pues mira! ¿Cómo se llama esa colorada, Máximo? ¿Sabes? ¡No lo sé! ¡Es un secreto de misterio! ¡Ya! ¡Presiente cuando puede explotar un Bey! ¡Que queda de empate! ¡Ha ganado la tuya por poquito! ¡Hala! ¡Ale! ¡Gracias!